En la justicia peruana allanó el Palacio de Gobierno de Lima en busca de Jennifer Paredes, cuñada de presidente izquierdista Pedro Castillo, para detenerla por su presunta participación en una red de corrupción y de lavado de activos. El operativo policial fue realizado a pedido de la Fiscalía. Después de casi cuatro horas de búsqueda, los agentes se retiraron de la residencia presidencial sin hallar a Paredes. Horas más tarde, la mujer se entregó a la justicia y Castillo reaccionó a la insólita situación a través de un mensaje transmitido por televisión y calificó lo ocurrido como un allanamiento ilegal de forma que formaría parte de un supuesto plan mediático para sacarlo del poder en complicidad de la oposición derechista del Congreso. La Fiscalía allana mi domicilio.